Pues aquí estamos, en el río Ebro. Gracias por ver el video. Muy buenos días, Sotomundos. Mirad qué sitio más precioso donde hemos dormido. Espectacular. Esto está en plena naturaleza y con equipamiento de barbacoas. Incluso creo que hay baños, aunque creo que está cerrado. Tras desayunos y duchas nos hemos visto a las nueve para partir. Primero a poner gasolina cerca del merendero y después a vaciar y llenar aguas al área de vinebra. ¿Sabéis por qué el ficus es el ficus viatger? ¿Por qué? ¡Tcha tcha! El ficus viatger. ¿Qué harán todos mirando el garaje? ¿Por qué tenemos el nombre? Mirador. Tócalo. Tócalo. Es su ambiente. ¿Has crecido aquí? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Y viaja. Cuando ha bajado estaba con una cadena. Bueno, estamos en Dinebre. Un pueblo que ha montado un área chulísima. Como podéis ver, los árboles están un poco bajitos todavía, que son jóvenes. Pero está súper bien montada, es súper bien equipada. Aquí un aguerrido autocaravanista vaciando su poti. Los recuerdos del día anterior. El área de servicio está muy bien. El siguiente punto es la Cueva de Santa Lucía. Esta curiosa cueva se encuentra a un kilómetro del pueblo de la Bisbal de Falset, en dirección a la Palma del Ebro. Bueno, hoy vamos a visitar esta cueva, que es la Cueva del Hospital. Pero hay una cadena y no podemos pasar. Intentaremos aparcar un poco más arriba. Y si no, pues esta será la única vista que tendremos. La entrada de vehículos estaba cerrada, con una cadena y un candado. Así que al final dejamos las autos fuera, pero bien colocadas en la carretera para visitar la cueva. En el interior de este abrigo de roca, nace una fuente de agua potable que, según dicen, tiene el poder de curar los males de la vista. De aquí que la patrona sea Santa Lucía. Se sabe que fue habitada por los humanos ya en el Paleolítico Superior, puesto que se han encontrado antiguas herramientas de sílex. En el siglo XIX se construyó una tapia alrededor para guardar rebaños de ovejas y cabras en su interior. En el año 1938, unos días antes de estallar la Batalla del Ebro de la Guerra Civil, la cueva fue habilitada como hospital de campaña de las tropas republicanas. Contó con unas 80 camas, un quirófano y un depósito de medicamentos. Y también se improvisaron unas dependencias comunitarias para los médicos y los enfermeros. Los vecinos del Abisbal llevaban fruta y verdura que intercambiaban por latas, pan, chocolate, etc. Todos los que allí murieron se encuentran enterrados en una fosa común en el cementerio del pueblo. Actualmente es un área de recreo con barbacoas municipales, mesas de piedra y un pequeño museo fotográfico del año 1938. Después hemos continuado hasta Margalef de Monsant, a donde hemos llegado a las once y media. Bueno, hemos llegado a Margalef de Monsant. Margalef está situado en la provincia de Tarragona, en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Monsant, en el noroeste de la comarca del Priorat. Este hecho da al pueblo una situación cerrada, que ha originado el dicho popular Margalef en un agujero. Pero también muy privilegiada para disfrutar de la abundancia del agua del río. Es un pueblo cuyo nombre es de procedencia arábiga, relacionado con roca conglomerada, Marga, que se encuentra por todo el entorno y que conforma un curioso casco urbano, dominado por los afloramientos rocosos de la pared del valle, como es la calle Molins. Se conocen asentamientos humanos en Margalef desde hace más de 40.000 años. Cada año se extraen herramientas de sílex de sus yacimientos, considerados los más importantes del Paleolítico Superior de Cataluña. Actualmente, la economía de Margalef se basa en la agricultura. Los cultivos principales son el olivo, la fruta dulce y la almendra. Destaca su Museo del Aceite. El municipio en los últimos años se ha hecho famoso también entre los aficionados a la escalada. Después de dar una vuelta por el pueblo, hemos intentado llegar al pantano, pero ha bajado Toni y al final hemos decidido no bajar todos, ya que la carretera no está en muy buenas condiciones. Así que continuamos ruta. Bueno, hemos llegado a Cabacés. Íbamos a ir a la figuera, pero hemos cambiado por sobre la marcha a este pueblo. Vamos a visitarlo. Hemos parado en Cabacés. Aparcamos en el parking de abajo y subimos a ver el pueblo antes de comer. Cabacés, oficialmente e impropiamente llamado Cabacés, es un pueblo-municipio de la comarca del Priorat. Cabacés es el topónimo oficial, pero el Instituto de Estudios Catalanes ha defendido siempre la forma Cabacés, nombre que fue oficial hasta 1989. En el siglo XIII aparece para esta población la denominación arábiga de Abinca-Baser. Cabacés es el hospital. Buenos días. Hemos comprado unas galletitas típicas. ¡Qué rico, rico! La iglesia parroquial es de estilo gótico renacentista. destaca el retablo conservado en su interior atribuido a Lluís Borrassá, 1400. La iglesia dedicada a la natividad de la Virgen es de nave única con cuatro capillas laterales. El pueblo conserva aún algunas casas con dobelas también de la Edad Media. Un pedazo de rocas que se pueden ver por la ladera de las montañas. Sobre el río Monsant puede verse un antiguo puente de época medieval conocido como Pond Bay. Bueno Totamundo, llega la hora de la comida en piluca. Buen provecho. Sobre las 15.45 hemos partido hacia Gratayops. Hemos llegado a Gratayops, un pueblo rodeado de viñedos. La población de Gratayops ha recibido su nombre por las referencias que había históricamente de el lugar donde aúllan los lobos. En cuanto al núcleo histórico de Gratayops, debemos tener en cuenta la iglesia parroquial del siglo XVIII, de estilo neoclásico dedicada a San Llorenz. Cabe destacar la Casa del Schrares, que fue la antigua residencia de los monjes de Escaladei y que tiene una portada con decoraciones renacentistas. Y también el arco de piedra, que es de piedra rojiza que cruza la calle mayor de un lado a otro y que parece mostrar la puerta de acceso al pueblo de Gratayops. Hemos dado una vuelta por el pueblo y nos hemos parado en el celler Cecilio, donde su propietario nos ha enseñado la bodega y nos ha hecho una cata de vinos y de vermut. Bueno, vamos a visitar un celler, un celler Cecilio. La hija family de Jesús deλλά Esta a esos de l'ayny 1118, que cuando me han ido, gracias a mi el rec briefing del FactorB Hum� Mayor Ha estado con una cita de Las opiniones de mientras enъxen y así que eran unos monjos cerroixanos, como del monj Magic lasigue entonces como había visto. Era cuando había visto el terro, donde habíaρα y y public goaz Ram rude Pues acá si esto es el río. Esto es para los que dicen que los autocaravanistas no gastamos en los pueblos. Bueno, dejamos Gratayops y nos vamos a Milleia de Baix. Hemos hecho una cata de vinos y ahora vamos a ver si encontramos un sitio para pernoctar cerca del río. Sobre las 18 horas hemos ido a la Vileia Baixa y a las 18.10 ya estábamos aparcados en su área de autocaravanas. Bueno, hemos llegado a Vileia de Baix. Está ahí detrás. Hasta los decretos de nueva planta, el municipio recibió el nombre de Vileia de Baix. Bueno, el área municipal de autocaravanas tiene seis plazas. Tiene un parque infantil, tiene mesas, tiene una zona de barbacoas, tiene fregaderos, tiene aseos. Aquí tenemos las plazas, que el problema es que los árboles están un poco bajos. Hay que ir con cuidado con las ramas. El área tiene vistas a los viñedos. Lo veis ahí al fondo y al pueblo, que está aquí delante. Como veis, los árboles están un poquito bajos. En algunos casos las ramas parece que van a dar al auto. Ahí al fondo tenemos el pueblo. El paisaje es impresionante. Y las vistas es de l'auto del pueblo. El escritor Josep María Espinaz, en su libro Viaje al Priorat, describió la Vileia Baixa como la Nueva York del Priorat, por los edificios de seis o siete plantas que hay en uno de los lados del pueblo. Una comparación que muestra muy bien las características de un pueblo muy particular, que crece en la vertiente de un cerro y por encima de los ríos Monsan y Escaladei. La Vileia Baixa es la puerta de la Sierra del Monsan y destaca por sus vinos y sus aceites de altísima calidad. En la Vileia Baixa hay que visitar su peculiar núcleo antiguo, con calles estrechas y empinadas y puntos de gran interés, como la calle Carré que no pasa, que se utilizó como lugar de defensa durante las guerras carlistas, ya que permitía cerrar la puerta en caso de peligro. Y también el puente románico sobre el río Monsan o las casas sobre el barranco de Escaladei. Bueno, ya estamos de vuelta en el área. Hemos dado toda la vuelta al pueblo. Es un pueblo muy curioso porque el tipo de construcción, la piedra, las calles que suben y bajan, la verdad es que es muy curioso. Y nada, aquí estamos en el área. Vamos a preparar la cena y a descansar un poco. Tomas, toma la casita. Es que yo estoy así. Una es con Bombay y Safi y la otra con Bombay y Brambley. Es que además se hayan cuatro cada uno. No, no, no. No, no, no. ¿Has sido una visita guiada por dos personas? Tomas, haces. El ficus viatger. El ficus viatger. Tomados. Sí, ha hecho raíces. ¡Qué glúteos, Lluís! A Tomas Falsas que vas. Hemos llegado a Gratayops. Un pueblo... Sí, pero hay una más chula que las demás. Toma palomita. Bueno, tratamundos, hemos llegado a Vileia de Baix. Que está ahí al fondo. ¡Qué chulo! Un piquito, un piquito. Todo muy sano. Todo muy sano. ¡Nos toca lo cool! ¡Lo cool, me encanta! ¡Nos toca lo cool! ¡Lo cool, Álvaro! Si es que tiene un arte para toda esta mujer. Es fotogénica, como ya son. Si te ha gustado este vídeo, regálanos un like y compártelo en tus redes sociales. De esta forma, colaboras a que podamos seguir subiendo contenidos a YouTube. Y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias!